Gracias Señor, porque no has sido bueno, porque no has sido bueno. Aleluya, porque aún las cosas más difíciles nos han enseñado y hemos aprendido que Él nunca nos deja solos, aleluya. Aleluya, reciban un saludo desde nuestra iglesia, aleluya. Allá frente a los Obrancos, aleluya. Y le damos las gracias por la invitación que nos han hecho en esta noche para así adorar al Señor. Aleluya, y sabemos iglesia, que este tiempo, mire hermano, este mundo este enfermo. La gente, yo venía comentando y yo decía, Dios mío, la gente guía lo loco, esto está amado. Y si tú tocas cocina, mira, esto está malo. Pues hay que decir que todo el mundo te bendiga y para todo el cielo. ¿Verdad? Esto está malo. Y yo decía, eso es lo que está la gente desesperada. Todo el mundo anda con prisa, todo el mundo anda desesperado. Pero nosotros podemos confiar en Jehová. Aleluya. Y aún cuando nuestras fuerzas menguen y estemos cansados, aleluya. Dice que estas fuerzas han cansado y lo que implica las fuerzas, aquel que no tiene ninguna. Aleluya. Él es nuestra esperanza. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Así que yo voy a tratar de entonar esta alabanza a ver si ellos me pueden seguir, aleluya. Cansado del camino, se entienda de mí, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Hoy vengo aquí. Luché como soldado. Y a veces sufrí, mi amor de la lucha he cantado, mi amadura he descansado. Hoy vengo aquí y sube en fe, el frío de tu Espíritu. ¡Aleluya! Luché como soldado. Luché como soldado. Y sube en fe, el frío de tu Espíritu. ¡Aleluya! Y sube en fe, el frío de tu Espíritu. Que se secó un corazón Seriento de ti Encantado del camino Seriento de ti Encierto cruzado Fuerzas he quedado Hoy vengo a ti Yo luché como soldado Y a veces sufrí Mi gloria Y aunque la luz me haya ganado Mi amadura he desgastado Hoy vengo a ti En su muerte En el río En el río En tu espíritu Hoy vengo a la gloria Vengo a ti En el río Señor Que me está Y me siento un corazón En el río Señor Seriento de ti En el río Señor En el río Señor En el río Señor En el río Señor Yo luché como soldado En el río Señor 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 quedamos sin fuerza, pero qué bueno que él nos ha sostenido, que hasta aquí nos saludamos Jehová, aleluya, y qué bueno que él dice, tú amas mío que responderé, aleluya, que no nos deja, dice, el santista decía que no dejará para siempre caído el rostro, aleluya, él es bueno, tú lo crees, aleluya, él es bueno, aleluya, él es bueno, santo,